Pasamos ahora a compartir imágenes de cómo avanza la obra en el Liceo Local y también tenemos novedades. Comunicado del Liceo Local, la dirección del Liceo convoca a reunión de la Comisión de Apal para el próximo lunes 4 de agosto a las 18 horas. En las últimas semanas, el Liceo Local, por ley número 18.938, ha pasado a denominarse con el nombre del profesor Salvador Fernández Correa. Como decía Dante hace un ratito nada más, con tal motivo se convoca a todos los ex alumnos del Liceo que concurrieron en el periodo en el cual dicho profesor fue director y vecinos que también tuvieron el dolor de conocerlo. A una reunión en el local liceal el próximo martes 5 de agosto a la hora 18 con el objetivo de la misma es aportar datos sobre su vida e ideas para el día que se rinda homenaje a quien hoy lleva el nombre de nuestra institución de estudios. Desde ya agradecemos su concurrencia firma, la dirección del Liceo Local y ustedes pueden apreciar como continúan los trabajos en el local Anexo, allí al Liceo se están instalando todo lo que es la plataforma donde van a estar instalados los cuatro contenedores, los cuatro salones prefabricados en nuestro Liceo Local, ahora que continúa avanzando. ¡Suscríbete!